Kerem Bursin rodará una serie en España parecida a lo... Fishing there Has leído bien, Kerem Bursin rodará una serie en España y tenemos todos los detalles por si te lo encuentras por la calle, que no te dé un parraque Kerem Bursin rodará una serie en España, eso es así, lo tenemos claro y te vamos a contar todos los indicios que nos llevan a afirmarlo El actor de lo... Fishing there está en su momento máximo de popularidad Por una parte es uno de los actores más reconocidos en Turquía, pero también en el resto de países europeos en los que se emiten sus series como por ejemplo, Italia o España A esto hay que añadirle que en Latinoamérica la fama de Kerem Bursin es brutal ya que varias cadenas están emitiendo sus telenovelas y mantienen al público enganchado con unas audiencias nunca antes vistas ni por sus propias series autóctonas De locos Así será la nueva serie de Kerem Bursin en España Además Kerem Bursin es socio junto con su amigo Kemal Comelek de la productora Braeborn Films en donde filma y produce sus propios proyectos Por lo que afirmar que Kerem Bursin rodará una serie en España no es casual ya que a finales del año pasado Kerem y su socio compraron los derechos de una novela romántica ambientada entre España y Turquía que muy probablemente pronto ve a la luz El actor turco siempre ha afirmado que le encanta nuestro país y que rodar una serie aquí es uno de sus grandes deseos Es más, en su pasada visita al Festival de Cine de Málaga en el mes de marzo, pudimos ver a Kerem junto a Antonio Banderas en varios momentos, lo que avivaría la idea de que uno de los actores que apareciese en su nueva serie fuera él ¿Qué es Kerem Bursin? 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 Gracias por ver el video.